Todas dijeron lo mismo Que no les gustaba la falsedad Pero en realidad fueron casi igual Principios diferentes pero el mismo final Mi madre me lo dijo Y como siempre no quise escuchar Ella me habló que aferrarse es igual que apuntarse Con un arma en la cara y sin miedo disparar En conclusión solo quedan los amigos Que quizás ignore por un amor de camino Me cegué y tiré lo que había construido Ahora toca levantarme y estar más precavido Es que no todos los besos son buenos Los más dulces pueden tener veneno Vemos caras malas mañas no sabemos Mente equivocada apostamos y perdemos Y es que nadie cambia por nadie La decisión está en cada quien Mi gran error fue pensar que cambiaste Pero solo fui un emigrante en tu piel En tu piel, en tu piel, en tu piel Y yo no sé, no sé bebé Cómo olvidarte, cómo borrarte Cómo borrarte, en mí te tatuaste Y te burlaste, en mí te burlaste y yo pensando en cómo olvidarte Cómo borrarte, en mí te tatuaste Cómo borrarte, en mí te tatuaste y yo pensando en cómo olvidarte Cómo borrarte, en mí te tatuaste Cómo borrarte, en mí te tatuaste y yo pensando en cómo olvidarte Cómo borrarte, en mí te tatuaste y yo pensando en cómo olvidarte Cómo borrarte, en mí te tatuaste, en mí te burlaste y yo pensando en mí Cómo borrarte, en mí te tatuaste